Bueno, aquí vamos, comienzo el programa de los fanáticos de la pesca deportiva en Itacirí, el negocio por excelencia de pesca acá en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, y por supuesto tenemos un programón, así que vamos a los títulos. Debido a la gran crecida que está teniendo nuestro río Paraná, y prácticamente se hace imposible la pesca deportiva, y también una veda que no está muy clara, no tenemos la información suficiente de cómo se está desarrollando acá en esta zona, así que entonces vamos ya con relevamientos que realizamos de variada, con algunos cachorros de surubí, en la zona de la boca de la toro, ahí en el arroyo Moreira, así que a quedarse el programa de los fanáticos de la pesca deportiva. ¡Gracias! 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 de la toro, así que bueno, hacia allá fuimos. Llevamos unas morenas, pero también lombrices para sacar algunas moscas. Miren la boquita que tiene Beto, qué raro que es. El doradito. Pero la boca del dorado es así? Sí, tiene el vino. Ah, miren, al agua. Mira, se va al agua, eh. Dale, pero grande a tu panza, no es fácil. Así que veíamos mucho, mucho movimiento. Y por supuesto, es agua de laguna. No es tan oscura como la del Paraná. Tampoco no es cristalina, pero es un poquito más cristalina que da las aguas marrones ahora que tiene el río Paraná. Y bueno, ahí, este, nos llamó la atención muchísimos doraditos, eh, con el mojarrero. Doraditos, pero muy, muy pequeños. Y también, este, muchas cuchilletas, también de muy buena medida, tipo mojarra. También algunas mojarras sacamos. Y el famoso relojito, Pacuí, bueno, que ya no es tan bueno para, para carnavadas, pero bueno, algunas también llevamos para probar. Impresionante la cantidad que hay con los perdedos. No sé si se puede sacar. ¿Y lo vamos a devolver? También vimos mucho, mucho movimiento de Zabalito. Impresionante. Eran manchones tremendos ahí adentro de la torre. No, no entraban muchos, habremos entrado 400, 500 metros y... Así que bueno, después de una hora y piquito de estar tratando de sacar, porque queríamos sacar todas algunas mojarras, porque eran, la mayoría eran cuchilletas. Salimos nuevamente al, al Moreira. Y se veía mucho movimiento también en la boca del Moreira. Y era, evidentemente, eran mandubí, manduré, estrellas, todo ese tipo de especies que estaban cazando. Así que bueno, rápidamente se hizo ver un mandubí. Sacamos, y eran de muy buen deporte, de muy buen tamaño. Bueno, listo. Se ve mucho salto, así que... ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz, pato! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Suscríbete al canal! Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García, Okuma, Colony Pro, cañas y rieles de primeras marcas, excelente calidad para todas las modalidades de pesca, envíos a todo el país, aproveche las ofertas especiales, Itasiri, todo en pesca deportiva, 9 de julio 1123, Goya, Corrientes. ¡Suscríbete al canal! Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes, los de la capital y los de cada ciudad del interior, los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia, los hombres y las mujeres tantas veces postergadas, los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan, nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos, y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Bueno, nos llegó entonces el comunicado de la Municipalidad de Empedrado, provincia de Corrientes, y este comunicado de prensa dice lo siguiente. Debido a la actual situación de constante creciente del río Paraná y ante las proyecciones desfavorables para los próximos meses, se determina la suspensión del decimoprimer torneo de pesca de la boga 2023. También comunica que quienes deseen el reintegro de la inscripción deben comunicarse vía WhatsApp al siguiente número de contacto, 3794-572-409. O bien se conserva el valor del mismo para la edición 2024 con fecha a confirmar. La decisión obedece a la necesidad de garantizar el óptimo desarrollo del evento y la seguridad de sus participantes. Apelamos a la compresión de esta medida tomada y el encuentro entonces será el próximo año. Entonces este es el comunicado de prensa de la Municipalidad de Empedrado. Hace muy poquito la semana pasada, el día sábado precisamente, con Nora fuimos a pescar hacia el arroyo Moreira. Y bueno, fuimos y buscamos unas morenas, ahí en Morenera Los Hermanos, que está en José María Soto, frente a donde era la ex Coca-Cola. Bueno, nos fuimos hacia el arroyo Moreira, precisamente a la boca de la Toro. También hay unos chicos en una piragua, nos vendieron unos zabalitos. Empezamos entonces la pesca, con el arroyo La Toro que estaba desaguando. Así que, bueno, comenzamos de entrada nomás con un muy buen manduí de muy buen porte. Estaban los manduí presentes. Y después también pudimos capturar un surubisito. ¿Viste que se abrió? Te dije yo. Es como el del otro día. Y bueno, después seguimos pescando. Pero también los piques eran muy espaciados. Ya como hace un tiempo atrás, estuvimos ahí en la Toro y se veía mucho movimiento de peces. Pero, cazando, manduí sobre todo se veían, pero eran muy espaciados los piques. También se dio el pique de manduré, el de boca ancha, el manduré. El de boca ancha, el de boca ancha acá. Ahora un mandoré, un boca grande. Un mandoré, un boca grande. Acá en la boca del actor, está sacando muy lindos mandorrigos, un surubesito también, está saliendo mucha carnada, muchos sabalitos, con eso mismo le estamos buscando. ¿Vamos a doler? Vamos. ¡Suscríbete! 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 Todo en Pesca Deportiva, 9 de Julio 1123, Goya, Corrientes. ¡Suscríbete! 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 Pasando el tiempo, con las capturas de mandubí, también algunas virreinas, manduré tres puntos. ¿Viste la variadita, Ernesto? La estrella, sacamos mandubilla a la estrella. Ni me hable la estrella, que se te pueda antes de mostrarla. Pero viste, bueno, esta aseguramos. Y bueno, después también fuimos hacia el medio del río, buscando el beril, clásico que tiene ahí la toro. Tiramos unas morenas, pero no fue el pique que esperábamos. Por ahí se ve que agarraba algún manduré o algo, pero no alcanzaba a tragar toda la morena. Aprovechando la sombrita. ¿Surubicito? 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 ¿Quién es un juguete? ¿Copo? Mirá que lindo el surubicito, alevino. ¿Me ayudó? ¿Tengo caña? Bueno, salió el... ¡Ay, qué lindo! ¡Goya! Goya, cuna del surubino. Le arrancamos. Pintadito. Bueno, Ernesto, para muestra. Un hermoso pintadito. Bien. Bien, juvenil, este sigue. Bueno, Ernesto, ahí sí. Yo no tengo tu teléfono, peto, y tu canto. ¿Quién es real? La Nora, por fin tuvo un pique. Ernesto, el lugar espectacular. Las sombras son las 2 y media de la tarde. ¿Nori? Yo quiero zurubicita. Ah, ella quiere zurubi también. Vamos a ver. Y cuarenta la medida. Bien. Manduisazo. Y los piques. Ahí con los piques, pero... Hay manduí. Bueno. Y otras especies también. Vamos a la vuelta. No hay muy grande por eso. Sí. Está frío, le he hecho. Suvisita. Ahí está zurubi. Tanto que yo quería sacar zurubi. ¿Estás fojando la estrellita? Sí. Vamos, Nori, no más. Levanta la simboleta, no tenemos nada. Nada, sí, es muy chiquito. Dale, dale. Dale, más. Dale, metí. Vamos. Este sí me va a sacar foto. Y esto, ¿no? Si le traigo, ¿dónde vas a sacar zurubi? No más. Calleate, caradura. ¿Qué es si te estaba queriendo, hijo, acá? Qué lindo. Ay, Nori. Para la cámara. Ay, duda, que voy a la cura de zurubi. La cura de zurubi, mira, acá nace. Víjase. Ahí peto va a volver. Víjase yo la evolución del zurubicito de Nora, para evitar accidentes de... Acá tú te ves. Qué lindo, chico. Qué lindo zurubicito. Mira, 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 mira. Plena cota se va, muchachos. Ayudo con bonete. Mira cómo arriba, che. Uf. Qué lindo. Sí, manduí. De acá. De acá. De acá, la acabada. Esto solo es como se arrolla. Ah, se debe arrollar. ¿Qué? Ahí ya está. Qué bueno manduí en esto, ¿no? No, ese es un terrible manduí. Ese le gana al que se me escapó a mí. Mirá lo que es eso. Qué terrible manduí. Para Federico... Fede. Chuc. Bueno, Ernesto. Terrible captura. Este hermoso manduí. Vamos a decir, al agua. Y bueno, así fue pasando el tiempo hasta que llegó la tardecita. Teníamos que ya regresar hacia la ciudad de Goya. Pero con una pesca muy divertida. Y sobre todo de las manduas, ¿eh? Es una pesca muy atrapante, así como la de la boga y toda esa especie. Así que muy conforme nos vinimos. Y vemos también que el río recobró vida después de estas crecientes. Mirá, Ernesto. La cantidad de surubis juveniles que hay. Qué futuro. Qué lindo. Hace mucho que no se veía esto. Por el río tan bajo que estaba. Se cortó mucho el pique también en esas crecidas. Pero todo ese pez que estaba dentro de los bañados se ve que salió afuera. Y bueno. Así que a cuidar los peces para poder disfrutar en un futuro la pesca deportiva. Llegamos al final de un programa más de los fanáticos de la pesca deportiva. Pero con el compromiso de que la semana que viene nuevamente vamos a estar todos juntos. Así que si se va de pesca, excelente pique. Y muy buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!